Se trata de un momento inolvidable para las tres ahora que faltan muy pocos días para celebrar la Navidad y el Año Nuevo, muchas personas ocupan su tiempo libre buscando fotografías en el baúl de los recuerdos. En esta oportunidad, los fanáticos de Lola Flores y del resto de su familia, encontraron una maravilla que probablemente haga emocionar al clan repleto de artistas. Como todos saben, la faraona además de ser una gran cantante y bailarina que llevaba el arte en sus venas, los que la conocieron también aseguraban que era una excelente persona. Si bien tenía una carácter fuerte y demostraba con su personalidad que nada ni nadie la detendría, tenía un buen corazón. De hecho, hay quienes recuerdan que Lola Flores era una excelente anfitriona. Organizaba grandes celebraciones donde invitaba a cientos de amigos, familiares y hasta algún que otro artista que había conocido hace poco. La faraona nunca tuvo problemas en darlo todo por los demás, era capaz de agasajar a sus invitados como los dioses, por eso todos los que alguna vez habían sido invitados a su hogar, disfrutaban mucho de sus reuniones y querían regresar cuanto antes. Gracias. 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 Gracias.